Me llama Semilla de Caña Brava Me llama Semilla de Caña Brava Dice la gente de La Habana que soy Semilla de Caña Brava Verá porque le da la gana, pues que yo soy Candela Brava Me llama Semilla de Caña Brava Me llama Semilla de Caña Brava Dice la gente de La Habana que soy Medina 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 de La Habana que soy Obana que soy Medina de La Habana 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 que soy Med No hay cabeza que no llame, que no me salga a buscar Me llaman Sevilla